Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Y bienvenidos nuevamente a nuestro especial del viernes. Pues el día de hoy vamos a abordar un tema fundamental para solteros. No olvidamos que estas últimas cuatro semanas, con el ser nuestro quinto programa, que estaremos abordando nuestro especial para solteros. Y todavía nos falta mucho más. Hoy estaremos abordando el tema primera cita. ¿Qué hacer en la primera cita? Y hay varios que dicen, bueno, esto es lo que hemos venido esperando. ¿Qué hacer en la primera cita? Bueno, este es un tema para solteros y solteras, pero especialmente para solteros, para solteros varones. Pero aquí también vamos a hablar para las mujeres. También habrá un tema que será más para mujeres, pero también donde abordaremos algunos puntos para hombres. Vamos a estar aquí equilibrando muy bien todo este tema. Pero estoy seguro que las mujeres son las que más van a querer ver este programa. La primera cita es una prueba muy importante, una prueba tanto para hombres como para mujeres. Una prueba de que tan fuertes somos. ¿A qué nos referimos que tan fuertes somos? Claro, como cristianos. Este emocionante momento es crucial para desarrollar seguramente más relaciones. Y o para continuar con lo que comenzó con una salida. Entonces sabemos de qué esto causa, pues, nerviosismo, expectativa, la primera salida. ¿Cómo manejar la primera cita? Considere los consejos cristianos más importantes para la cita. Considere estos, por ejemplo. Y evite, pues, cometer errores o al menos trate de minimizarlos. Vamos a ver entonces algunos puntos, siete concretamente. Lo primero. Cuando usted salga en su primera cita, sea honesto acerca de sus intenciones. Tranquilos. Aquí nos estamos refiriendo con esto. O sea, no es que usted va a llegar con una argolla de una. A eso nos estamos refiriendo. Sea honesto acerca de sus intenciones. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Los varones, concretamente. Los solteros. Es mejor no tratar a... Tratarla a ella como una amiga más. O con esto. Entonces, sea honesto con sus intenciones. Que quede claro que usted no es una amiga como otras que usted eventualmente puede tener. O sea, que esa salida es muy significativa para usted. Es importante. Al fin y al cabo, ella está allí. Eventualmente, como una potencial novia. O enamorada que dicen en algunos países. Y quién sabe más adelante qué puede ser. Pero tranquilos. Apenas estamos en la primera cita. Nada más. La dama debe entender claramente qué es exactamente lo que usted espera de ella. Así sea en la primera cita. Por supuesto. Con el tiempo, estas intenciones pueden variar. Pueden cambiar. Pero no apresure las cosas. Tampoco. No. Es la primera cita. Pero tampoco se frene. En cuanto a qué es lo que usted espera de ella. Hay algo que aquellos que manejamos, y hoy en día tienen muchos, muchos vehículos, cada vez más lo tienen, que llaman velocidad crucero. Entonces, donde uno no acelera, donde uno no frena, va avanzando. Velocidad crucero. No apresure las cosas, pero tampoco las detenga. Se hagan esto acerca de sus intenciones. O sea, desarrolle gradualmente un conocimiento. Un conocimiento mutuo que vayan teniendo a partir de la primera cita. Un conocimiento en la dirección correcta. Usted inclusive puede coquetear un poco. Espérese, le dígale algunos cumplidos. A lo mejor ella, pues, fue muy bien arreglada. Por cierto, muchas mujeres dicen, no, pues aquí llegué, no, me tocó arreglarme rápido. Y me arreglarme rápido quiere decir toda la tarde. ¿Y usted qué le va a decir? Frente a ello. Una mujer, pues, va mucho mejor, digo, se ha preparado mucho más, aún en su manera de presentarse, que el hombre. Y un cumplido, pues, es pertinente. Lo cortés, dice el dicho, no quita lo valiente. Y demuestre de que es especial, pero no se vuelva obsesivo, de ninguna manera. Entonces, todo eso cabe en la primera cita. Usted le puede decir, allí, pero, ahí usted le puede decir, te ves muy bien, te ves muy bonita. Bueno, excelente. En segundo lugar, no solamente sea honesto, sino actúe con sinceridad, pero también con amabilidad. Dos cosas importantes. Sinceridad y amabilidad. Nuevamente, lo cortés, no quita lo valiente. No es necesario que usted, pues, saque una sonrisa, si no quiere sonreír, y entonces sonriendo. Porque ella se da cuenta, las mujeres se dan cuenta, de todo esto. Ellas valoran la sinceridad. Y valoran esta sinceridad, acompañada de amabilidad. El único requisito para usted es la sinceridad. Ellas quieren eso, que usted sea sincero. Y aquí hay algo, le digo esto a los varones, es que las mujeres perciben todo, lo sienten todo. Y quiero decirles que usted es escalofriante. Esto para los hombres. Quiero decirles que sí, solamente no lo expresan, pero ellas saben todo esto. Ellas saben cuando usted está fingiendo, cuando usted no está siendo sincero. Y no hay necesidad de fingir. De fingir ser quien usted no es. Últimas, pues, eso es engaño. Y si usted va a comenzar con el engaño, en la primera cita, pues, imagínese esto en que puede desembocar si es que el día de mañana esto llega a ser una relación mucho más seria. Está sincero en las primeras citas cristianas. Y tal vez entonces tendrá una feliz relación de solteros cristianos el día de mañana. ¿Qué puede pasar? Que eventualmente puedan llegar a ser, a tener una relación, como solteros, el día de mañana. Pero sea sincero. Pero sea sincero. Aquí basta con ser abierto, franco, pero amable. Nunca sea ordinario, por favor. A veces se dice, no, es que yo soy demasiado sincero. No, no, es que una cosa es ser sincero, otra cosa es ser ordinario. Eso es. No, o en algún lugar lo llaman basto. No, 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 no. Hay que ser abierto, hay que ser franco, hay que ser sincero, pero hay que ser amable. Nunca hay que ser ordinario, mucho menos irrespetuoso. Si siente atracción usted y usted percibe que es mutua esa atracción, pues el día de mañana usted puede hablar sobre el futuro. Claro, no estamos hablando pues de de la primera cita. Aquí me estoy adelantando pues a otras citas que le pueden acompañar. Ya podrían hablar sobre el futuro. Al mismo tiempo, pues no asuste a su pareja con la excesiva seriedad de sus intenciones. Entonces, en esto es bueno ser equilibrado. Sí, usted le puede a ella compartir cuáles son sus intenciones, pero, pero cuidado con esto. No asuste a su pareja de manera excesiva. Y eso también, cuando usted actúa de esa forma y cuando usted es sincero, pues entonces la mujer interpreta eso como una persona madura. Una persona que es agradable, una persona que seguramente le sacó una sonrisa, pero una persona seria. Una persona que la respeta también. Por supuesto, esto causa tembladera en los hombres. Pero, por eso, prepárese para la primera cita. En tercer lugar, para los hombres, estamos más enfocados en el varón. Luzca casual y luzca modesto, pero lo suficientemente bien que se vea medianamente atractivo. Ahí en su primera cita. Muchas mujeres, quizá la mayoría se quejan de que cuando tienen una cita, los hombres se ven mal. Inclusive muchas mujeres son totalmente sinceras. Dicen, se ve patético. Eso es suficiente como para que uno eventualmente se corte las venas, como dice el dicho. Entonces, tenga cuidado también. Una mujer se prepara para la primera cita y cuando usted no lo hace, pues, y no de acuerdo a la altura a la cual ella va, pues, naturalmente que ella lo interpreta como patético. Uy, no. Y ese es un punto negativo o un punto menos. Cuidado con eso. Usted puede vestirse modestamente, de una manera sencilla. Pida ayuda, por favor, también. Con eso de ninguna manera quiero decirle que se vista caro. No, no, no. Tenga gusto. Y si usted no lo tiene, pues, pida ayuda. Pida ayuda a otras personas. Pida la ayuda a su hermana. Pida la ayuda a su mamá. Pida la ayuda a un amigo que tenga, pues, que tenga gusto. Ayúdeme. Porque yo soy, yo soy ordinario. Yo soy más ordinario que yogur de yuca. Ayúdeme. Y entonces, pues, esto es, esto es un punto importante. Y, estar vestidos de mal gusto, de mal gusto, pues, no, es un punto menos. Limpie los zapatos. Eche de salguito algo de betún, si es necesario. Límpielos. Igualmente, pues, la ropa, que la lleve, tómese el trabajo, aunque sea de planchar, su pantalón o su camisa. El cabello que esté cortado, por favor, que esté limpio. No vayan a llegar allá con la caspa ahí en la chaqueta. Las mujeres hablan, ¿saben aquí? De las uñas. Para eso, las uñas, que estén bien arregladas, que no estén llenas de mugre. No, pero es que yo trabajo en un taller, pero es que yo trabajo aquí, allá. Bueno, todo, haga lo que sea necesario. Para eso, pues, hay muchas cosas. Ahí, pues, está el jabón. Hay muchas cosas en las que yo puedo emplear para quitarme naturalmente el sucio. El mugre que yo puedo tener eventualmente en los manos, en los dedos. Las mujeres se frían en todo. Las mujeres se frían mucho en las manos, por cierto, en todo esto. Pero esto habla muy bien de usted en el sentido de que usted está de acuerdo a la ocasión. para ella es importante, pero usted también debería hacerlo. Bueno, para usted estoy seguro que lo es, pero transmita que esto es importante para usted y que usted se está viendo en ese momento, en esa noche, por decir algo, usted está presentándose de una manera muy especial para ella. Desafortunadamente, algunos hombres todavía están convencidos de que una apariencia elegante no es un asunto de hombres. No solo una chica, no solamente una mujer debe pensar en cómo lucir en una cita, sino que también un varón también debe pensar en qué es lo que está proyectando. Elija aquella ropa, por favor, que esté limpia, que esté ordenada, sin agujeros, sin manchas, sin rayones, sin arruga, plánchelo. Usted puede lucir, puede usar una camiseta con jean, pero debe lucir bien, que combine bien, que se vea bien, que se vea atractivo. ella se dará cuenta, por ejemplo, si usted se cortó el cabello y ella sabe que usted lo hizo por ella. Bueno, ese es un lenguaje, un lenguaje no hablado que usted está comunicando a la persona, eso habla muy bien de usted. Miren que usted con eso está transmitiendo qué intenciones está teniendo con ella y que ella no es una amiga más, no, que ella es muy especial y que para usted esa salida que está teniendo esa cita, él o usted la está tomando muy, pero muy en serio. En cuarto lugar, sea respetuoso durante toda la cita, siempre, hay usted el respeto. Hemos hablado de ser sinceros, hemos hablado de varios temas, de ser sinceros, de ser amables, de ser honestos con las intenciones que tenga, inclusive de cómo lucir, pero aquí hay algo lo cual no puede faltar, el respeto durante toda la cita. No olvide que las mujeres, las chicas, las jóvenes, en cualquier etapa, en cualquier edad de su vida, yo les digo siempre de jóvenes a las mujeres, bueno, las jovencitas, independiente de cuál sea su edad, también están preocupadas en una cita, ellas también, ellas también ven esto con expectativa, lo tienen, y a pesar de que se ven muy tranquilas, pues también llegan frente a una experiencia, que es posible, que han tenido antes, pero con usted es una experiencia nueva. compórtese para no avergonzarla o para no molestarla a ella. Por ejemplo, muchos hombres caen en un error, en una trampa, es que los hombres hablan con ella de cosas que a ella no le interesan o que no entienden absoluto, tratando de demostrar su dominio, su maestría, su erudición, tratando de demostrar obviamente su sapiencia y lo inteligentes que son, y están quedando como unos grandísimos burros, unas grandísimas bestias, eso es lo que está pasando, y no es porque ella no tenga la inteligencia, no, en una cita las mujeres van, tiene más inteligencia, a uno se lo pueden devorar en una conversación, pero hay temas, seguramente usted está preparado unas cosas o conoce, tiene experiencia en unas cosas, ella en algo que es totalmente diferente, por ejemplo, usted es médico, está saliendo con ella que es contadora, y usted entonces comienza a hablarle acerca de los diferentes tipos de cardiopatías que existen, en qué consiste el miocardio, el pericardio, y entonces ¿qué ocurre? Pues eso no, ella no lo entiende, así como yo no tengo ni idea tampoco de ese tema, y no lo entiende, pero usted entonces trata de hablarle que aquí, que allá, y le habla acerca de la diferencia entre una vena y una arteria, por favor, para mostrarle que usted es un excelente conocedor, de la salud, no, a ella no le interesa eso, no le entiende en lo absoluto, así como a nadie tampoco, eso es un error, eso es falta de respeto también, claro, yo entiendo, se entiende que a veces eso hace parte de la ansiedad, y lo que se quiere transmitir, usted quiere transmitir que usted es una persona inteligente, usted quiere que ella sepa que salió con un hombre interesante, inteligente, y eso es importante, pero cuidado, no cometa ese tipo de errores, trate de ser amigable, también compórtese con mucho tacto, por otro lado, la familiaridad excesiva, no va a lugar, no va a aquí en la primera, en la primera cita, tampoco vaya ahí ese hábito de burlarse a otras personas y ensalzarse a sí mismo, no es algo que a usted lo vaya a ayudar, más bien sonría, cuando tiene que sonreír, claro, hemos dicho que si usted no quiere sonreír y tiene que ofrecer una sonrisa, pues no lo haga, ella lo va a detectar, pero ya hablamos acerca de ese punto, pero sonría, la franqueza en la comunicación, la naturalidad, es una opción que siempre será mucho mejor, sea respetuoso durante toda la cita, y aquí hay un punto final frente a este cuarto, esta cuarta, pues, este cuarto consejo, oiga, antes de salir a la cita, pásese por aquí algo, un copito, algo, espérese bien, aquí, toda la cavidad auditiva para oír, ustedes saben quién es, quién es la mejor compañía, el que oye, y usted cuando oye, y después ella qué va a decir, oiga, por decir algo, Alfonso, Alfonso es, oiga, un excelente hablador, y ruta que Alfonso no habló, Alfonso lo que hizo fue oír, el mejor hablador es el mejor oyente, oiga, pregúntele, y si ve que ella va avanzando y quiere hablar más y más de eso que usted le está preguntando, pues, sígale preguntando, mírele a los ojos, no se distraiga, cuando ella le está hablando de algo que es importante para ella, eso significa respeto, ser respetuoso durante toda la cita, quinto lugar, establezca límites, ya vamos a hablar de este punto, no hable demasiado de usted en su primera cita, pero ella seguramente le estará preguntando, y comienza a hablar, tampoco responda como si esto fuera un interrogatorio, no pues, como no puedo hablar tanto de lo de mí en la primera cita, entonces, ¿te gusta el aguacate? No. Ay, ¿por qué no estás comiendo el maduro o el plátano que dicen algunos países? ¿no te gusta? No. ¿Y por qué? No. No sé. No, tampoco quiere decir esto. No hable demasiado de usted en su primera cita. Definitivamente no es la pena hablar sobre, por ejemplo, usted como hombre tantas veces, de que lo cual usted cree que ella la descresta, establezca límites también en su conversación, por ejemplo, sobre su trabajo, lo exitoso que es en su trabajo, cuánto gana, por ejemplo. No, es que yo ahora gano tanto. Sea cierto o sea exageradamente mentiroso lo que usted está hablando. Por ejemplo, evite compartir problemas familiares que usted tiene, ahí en su primera cita. Y mucho menos, evite hablar cómo terminaron sus relaciones pasadas. es que yo tuve esta relación, yo tuve esta, yo tuve esta, esta, esta y esta. Supuestamente pues enlistando tantas relaciones para mostrar naturalmente pues su experiencia seguramente en esto. Cómo tenían sus relaciones pasadas. Entonces usted le dice a usted como mujer también, no, yo tuve un novio, no, etcétera, tantas cosas. En primer lugar, se puede utilizar cierta información, todo esto en su contra. Y aunque esto no debería ser motivo pues de paranoia no debería ser demasiado abierto con personas que apenas se están conociendo. En segundo lugar, los solteros cristianos al darse cuenta de que usted es demasiado hablador pues pueden tratarlo con desconfianza en últimas. Y esto pues por supuesto estoy hablando no solamente en su primera cita sino en su entorno, en aquel entorno que usted pueda tener que está cultivando amistades con otros solteros y solteras cristianas. Si usted a toda hora está hablando y hablando y hablando eso genera desconfianza y muy seguramente pues cuando usted invite a alguien a la primera cita no va a ser bueno o cuando usted invite a una mujer a una joven a su primera cita ella seguramente no va a querer salir con usted en esa primera cita porque sabe lo que le espera a ella. Oír ahí o sea es un monólogo completo. Ahora estamos hablando también de establecer límites y no se olviden los límites también físicos. Por supuesto este es un asunto privado de todos. Por ejemplo el darse un beso a una primera cita o no pero en la mayoría de los casos es mejor evitarlo. En sexto lugar no se apresure. Sexto consejo aprenda a disfrutar la comunicación con esa hermosa mujer y nunca apresurar las cosas. Si ella no quiere discutir ningún tema si ella no quiere hablar del trabajo de 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 relaciones que ella tiene con su familia laborales tiene que hablar de los planes para el futuro ella está en todo su derecho. No vaya a forzar una conversación. No le diga bueno ¿y por qué no quieres hablar de esto? No cometa ese error. A lo mejor ella quiere ir un poco más despacio. No presione y nunca exige una respuesta. Esta definitivamente no es la mejor táctica para las citas. No se apresure por cierto con lo que hemos mencionado ya con el beso. Si ella no está lista pues para para todo esto para por ejemplo para para un primer piquito que decimos para un beso el hombre se va a encontrar en una situación muy vergonzosa y muy desagradable. pero aquí también hay algo si una joven si una mujer pues quiere besar al varón lo quiere darle un pequeño piquito a usted esto se puede ver en su comportamiento y usted tiene que ver ahí las señales que está enviando. en sexto lugar siga sus principios cristianos y no los descarte para que una cita salga bien no le diga adiós a su pareja debido a sus principios personales y no me estoy refiriendo desde el punto de vista espiritual a otros principios que puede tener si ya tiene los mismos personales solamente es vegetariana la persona ella solamente es vegana no la rechaza no le diga a Dios a lo mejor y frente a otros temas que pueda eventualmente tener esto es un consejo cristiano muy importante por ejemplo para las citas por el contrario siga dialogando puede que el día mañana cada uno tome su camino pero terminan como excelentes amigos cristianos no lo rechace de esa manera no estoy refiriéndome a principios personales de carácter cristiano o bíblico nadie sabe cómo se desarrollará la relación qué pasará después de la primera segunda o después de la séptima cita la primera cita puede terminar en nada o puede convertirse pues en un impulso para una relación que no se desarrollará día a día sino más rápidamente de lo que se piensa hora a hora pero sí se deben tener principios personales también y usted tiene que también comunicar cuáles son sus principios y sus valores personales porque entonces con el temor de que eso vaya a generar cierto tipo de rechazo usted no los comparte vaya compartiendo pero también sea ahí abierto a oír los principios y los valores que ella también tiene pero vale la pena construirlos centrándose en en aquello que Dios nos da la intuición desde el punto de vista personal en séptimo lugar y último olvídese del orgullo de las mentiras y las insinuaciones inclusive y hablemoslo claro sexuales su yo verdadero se manifestará tarde o temprano por tanto sea usted mismo pero también compórtese con naturalidad lo hemos dicho una otra vez es lo mejor que usted pueda hacer sobre todo si es una cita no mienta por favor no exagere ni siquiera un poco no se reprima y no finja todo lo oculto se vuelve claro con el tiempo nada hay oculto delante del Señor pues una relación mucho menos porque esto puede ser una bomba de tiempo para la confianza que eventualmente se vaya a tener en el futuro bueno aquí dimos algunos consejos estoy seguro que hay muchos más los cuales pues se pueden añadir a estos son simplemente algunos para una primera cita si se han dado cuenta no nos hemos limitado para hablar de la primera cita sino de eventualmente una relación que eventualmente vaya a desarrollarse y que vaya avanzando vamos entonces acercarnos a Dios en oración ahora gracias a Dios Señor tú dijiste sí no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda ni a parar Señor el hombre cuando tú lo hiciste tú lo hiciste soltero así como todos oh Dios hoy son solteros os hemos llegado a hacerlo pero Señor tú tienes tu propósito para cada soltero para cada soltera yo te pido Dios que tomes a cada uno de estos solteros tanto varones como mujeres Señor que tú oh Dios lo realices como tal y que tú estés en cada una de las salidas o de las citas que eventualmente el uno vaya a tener él tenga o ella tenga Señor te pido Señor que tú bendigas a cada uno de estos Señor y que todo esto todo esto que que estamos compartiendo sea útil y sea provechoso para cada uno de ellos te pido que tú los bendigas que tú les concedas sus peticiones el anhelo y su corazón que tú oh Dios los llenes de ti los llenes también Señor de tu espíritu los llenes Señor de tu sabiduría y que tú oh Dios estés en cada área en cada aspecto inclusive en este aspecto tan vital de su vida amén bueno muchas gracias a todos los solteros y solteras que nos han acompañado el día de hoy y a quienes no a quienes no lo son que también seguramente nos han venido aquí siguiendo nos han venido también espiando detrás de ese dispositivo que tienen siempre son bienvenidos bueno seguimos avanzando lunes a viernes abre los cielos nueve de la noche y los viernes no olvidemos nuestro especial del viernes seguimos con nuestra temática nuestra serie para solteros que Dios los bendiga no 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 no